En las primeras horas de este martes, Bianca Miranda fue operada en la Fundación Gantz para darle una solución a su labio fisurado, por lo que a esta hora la menor de 4 meses de edad está en observaciones para ver la evolución de esta operación. Para que este miércoles, Bianca llegue hasta la Comuna Puerto, en todo un esfuerzo de esta fundación por hacer que esta pequeña San Antonina vuelva a sonreír. Bueno, en estos momentos se está operando la Bianca, gracias a las labores que se han hecho allá, y esperamos que tenga un buen resultado la intervención. La operación dura aproximadamente 60 minutos, después pasa a recuperación, y la vamos a tener aquí en Santiago, vamos a charlar hasta mañana, y mañana, si Dios quiere, va a estar en su casa san y salvo a la bebé con su operación realizada. Una operación que tiene una duración de 60 minutos, y una complicación menor en un esfuerzo de esta familia, porque su hija pueda tener una vida normal, ya alejada de las discriminaciones, y que la Fundación Gantz también realizó las gestiones para poder operar a Bianca, solo cobrándole 500 mil pesos de 4 millones que cuesta esta intervención, lo que es todo un ejemplo de la labor que realiza esta fundación, que ayuda a los pequeños que padecen esta patología. Por esto es de real importancia que la comunidad aporte la próxima colecta que realice esta fundación, este 24 de mayo, para que puedan seguir ayudando a niños con esta patología. Nosotros estamos haciendo el próximo 24 de mayo una colecta, que va a incluir Santiago, San Antonio y otras ciudades, y por lo tanto queremos que la población nos ayude en el sentido de recaudar dinero, para que podamos realizar operaciones como esta, a un costo mínimo. Así que por lo tanto, insisto, vamos a tener el martes 24 de mayo una colecta en la ciudad de San Antonio, así que que el pueblo se ponga con nosotros, por favor. Colecta que realizarán en Santiago, San Antonio y otros sectores del país, donde esperan la ayuda de la comunidad y así seguir operando a pequeños con su labio fisurado, ya que a la fecha han intervenido a más de 7.100 niños con esta patología, confirmando el compromiso de esta fundación privada sin fines de lucro, que busca la sonrisa de pequeños que nacen con esta complicación.